La historia comienza, en un día normal y corriente, y cuando las cosas parecían más tranquilas de lo normal, la gente de la región que yacía en la calle haciendo sus compras, visualizaron a un enorme dragón encima de ellos, los cuales, dichos seres empezaron a atacar a los humanos sin piedad, empezando así una guerra que daría inicio, a otra nueva era de caos y sufrimiento. La guerra duró trece largos años, donde los humanos estaban indefensos contra los continuos ataques de los dragones, debido a esto la humanidad comenzó a extinguirse rápidamente, sin embargo, un hombre firme a sus ideales siguió luchando sin rendirse, a pesar de los poderosos que eran los monstruos. Este varón conocido como el mejor talento del continente occidental, era el hijo y último héroe del imperio Aedern, de la renombrada descendencia de espadachines, denominada la familia Ardan. Pasando con el prota llamado Etan, se encontraba combatiendo contra el rey dragón Draquisit, no obstante, es neutralizado y golpeado por el dragón, mandándolo a volar a unos cuantos metros de distancia. Gravemente herido, piensa en las últimas palabras de su padre. Padre, tus últimas palabras, siento no haber podido cumplir tu promesa. En el funeral de mi hermana, juré echar a los dragones del continente, no soy el individuo más talentoso, tampoco soy el mejor cazador de bestias, lo siento Terron, y, Mears, perdónenme por desperdiciar sus sacrificios, dijo el prota mientras moría lentamente. De repente, empieza a escuchar que alguien lo estaba llamando, y al cuestionarse quién lo invocaba, abre sus ojos velozmente, notando que era su hermana. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está ella aquí? Mi hermana definitivamente murió por una emboscada de los dragones, al final, yo también perecí, sin proteger a nadie, ¡qué vergüenza! Sólo una cosa, porque ya se vestida de esa forma, rememoro Etan. Al decirle a su hermana que le alegra mucho de volver a verla, esta le proclama y ruega que no se sacrificara más, dado que no era su culpa después de todo. Etan, al no saber a qué se refería, le pregunta estañado de qué estaba hablando. Más, simplemente ella se queda en silencio, haciendo solamente una pequeña sonrisa. Espera hermano, te haré un poco de sopa, ¿la vas a hacer tú misma? Por supuesto, quédate acostado, de acuerdo. Intrigado, asume que su hermana jamás aprendió a cocinar, por lo que, se le hace raro lo que está sucediendo, aseverando de igual manera que, a lo mejor ese cambio surgió por su traslado a la otra vida, más se percata que la personalidad de su hermana también es diferente. Debería levantarme. Esto es, manantial de la vida, este es un equipo mágico usado para la gente en coma, ¿por qué está esto en mi cuerpo? ¿Qué, mi cuerpo se encuentra débil, qué demonios está pasando, apenas puedo sentir maná, no recuerdo haber experimentado esto en mi vida pasada, tampoco tengo memoria de haber recibido una descarga de maná o algo así. Ahora veo, incluso la vida después de la muerte tiene descargas de maná, no esperaba eso, ni siquiera seré capaz de caminar en este estado. Utilizaré esto. Si dejo que el maná del manantial, de la vida fluya en mi cuerpo, podría recargar la energía que me hace falta. Muy bien, debería de ser suficiente para al menos permitirme levantarme. Hermano Etan, la sopa ya está lista. Dios mío, ¿qué diablos haces, por qué te has quitado el equipo mágico, eres consciente del estado en que se encuentra tu cuerpo ahora mismo, no tendrías que moverte. Tranquila, como podrás observar, mi cuerpo está casi curado, soy capaz de moverme. Como es posible, el médico dijo que al menos necesitarías más de medio año de fisioterapia para poder moverte. ¿Cuánto tiempo estuve desmayado? Le interrogo Etan, a su hermana. Al decirle ella que estuvo diez años en coma, se queda perplejito ante lo ya dicho. Sentémonos primero, no deberías forzarte cuando acabas de despertar. ¿Deberías de comer, quieres que te ayude? No, muchas gracias, hermana, de todos modos, ¿cómo funciona esto de la vida después de la muerte? ¿Por qué sigues hablando de eso, vas a seguir parloteando algo tan siniestro, estás perfectamente vivo, no lo ves? ¿De qué estás hablando? Al igual que yo, tú también has muerto, de la misma manera que el tercer hijo y el más joven de la familia fallecieron, balbuceo el prota. Etan, entiende de una maldita vez, nadie está muerto, esto no es el más allá, y el tercero y el más joven están vivos, tú y yo igual. No estoy muerto, no, definitivamente el rey dragón me atravesó el pecho y morí. Pero sí, sólo sí, no he muerto y esto es la realidad, ¿qué fue lo que pasó? Se cuestionó muy preocupado Etan. Oye hermana, dime cuántos años tienes y además dime la mía. Hermano, tú tienes diecinueve y yo veinte, le respondió ella. Diecinueve, tenía esa misma edad cuando los dragones invadieron las ciudades, estará a punto de ocurrir la primera guerra del continente, medito el prota. Entonces, ¿cómo va la guerra, dónde está nuestro padre? Ya se ha ido a la guerra, responde puta madre, manifestó exaltado Etan. Hermano, en serio no sé de qué hablas, eso ocurrió hace quince años. Papá también falleció en la lucha, nuestra descendencia se sacrificó mucho, pero sólo así pudimos formar un pacto de no agresión con esos monstruos. Aguarda un momento, ¿hicimos un pacto de no agresión con esos dragones? Sí, Etan, así es. Eso es raro, que yo sepa, nunca hemos hecho un trato de esa magnitud, parece que las cosas siguen saliendo mal. ¿Habré regresado al pasado? No, esto es demasiado diferente a lo ocurrido en mi anterior vida, si esto realmente no es el más allá, como ella dijo, nunca morí, y en cambio retrocedí trece años al pasado. Y a un pasado de un mundo diferente también, reflexiono Etan. Hermana, ¿qué pasa con los sirvientes? No hay ninguno a nuestra disposición. ¿Por qué? le pregunto desconcertado el prota a su pariente. No tenemos los suficientes recursos económicos para ello. ¿Qué pasa con nuestros tesoros familiares? Podríamos venderlos. Etan, nuestra casa está aquí ahora, ya no tenemos cosas caras ni nada de ese estilo. ¿Estás mintiendo verdad, jajaja, regrese a mi familia arruinada, ¿qué demonios? ¿Me estás diciendo que hemos vivido aquí durante más de diez años? Desafortunadamente si hermano, ya no tenemos nada. Esto es diferente al pasado que conozco, pensé que había muerto en la batalla con los dragones, sin embargo, cuando desperté, había regresado a mí yo más joven, y aparte nuestra descendencia está hecha un caos. ¿Qué fue lo que sucedió? Etan, al interrogarle a su hermana, ¿por qué el rey dragón no los recompensó por las enormes perdidas que sufrieron, ella textualiza que, si recibieron el precio por su sacrificio y al cuestionarle que recibieron a cambio, su hermana le declara que era inmunidad. Su majestad, y diecisieteavo en su línea, el rey Siegmond, ha reclamado a nuestra descendencia como protectores del reino, y seremos tratados como tales. Siegmond, incluso el rey es diferente al de mi vida anterior, pensó Etan. Entonces ¿qué más? Te ha concedido a ti, el heredero más adecuado de la familia, inmunidad para cualquier crimen, aparte de la traición. La inmunidad durará tres generaciones, incluyendo la tuya. La autoridad para ser perdonado por cualquier crimen excepto la traición, e, en un escenario extremo, significa que seré perdonado incluso si comento un homicidio, esto es una autoridad increíble, rememoro Etan. Eso es todo. También nos recompensaron con mucho más oro y joyas, aunque la familia lo guarda por seguridad. La familia, pensé que ésta era la casa de la descendencia. No es eso, nuestra familia fue apartada aquí, al pabellón de casa, hace diez años, por culpa del Senado, los actuales gobernantes temporales de la familia Ardan. El Senado, quienes son esos bastardos que se atreven a gobernar nuestra descendencia. El Senado se compone de diez de los mejores colaterales descendientes de nuestra familia. Después de la batalla con los dragones, cuando el abuelo y padre fallecieron, el rey ordenó que el Senado gobernara temporalmente, y el rey Zygman, debe haber estado preocupado de que abusaras de la inmunidad y la autoridad como patriarca de la familia a tan temprana edad. Mierda, el rey era un imbécil en mi vida anterior, pero este rey Zygmunt, parece aún peor, ¿no pensaron que el Senado reclamaría autoridad y nos perseguiría del todo? ¿Qué pasa con el papel de patriarca? Lo decidirán el día que cumplas veinte años. Entonces, ¿no está confirmado que yo sea el patriarca? Ese era el plan original, pero el Senado se opuso mientras estabas en coma. Obviamente, desde su perspectiva, sería bastante problemático que yo me convirtiera en patriarca, si me convirtiese en el jefe de la descendencia Ardan. No obstante, al momento de estar en medio de la recuperación de la técnica de la descendencia, me derrumbe debido a la descarga de maná. Y mis hermanos que eran simplemente descendientes de la familia sin autoridad, no tenían forma de detener la tiranía de la descendencia colateral, recordó el prota extremadamente frustrado. Ahorra tus lágrimas hermana, ¿cómo es que algo de esto es tu culpa? Debería haber mantenido a la familia de alguna manera, sostuvo la chica de pelo rosa. No es eso, tengo más culpa por dejarte proteger al clan en una situación tan difícil. Hermano Etan, levanta la cabeza, todo está bien mientras estés sano. Gracias, hermana por la comida y tus palabras. Es tan gratificante cuando lo pones de esa forma, hermano, descansa, ya que te acabas de despertar de tu coma. Puta madre, todo es un desastre, es bonito que haya podido volver a este mundo para ver a mi hermana de nuevo. Sin embargo, el rey que puso el senado a fin de cortar los miembros de la familia, o los descendientes colaterales que se aprovecharon de la situación y dejaron de lado a nuestra familia aquí mientras crecía su autoridad, no sé la razón por la que volví a este lugar después de morir una vez. Pero está claro lo que tengo que hacer en adelante. Tengo que recuperar mis fuerzas en los próximos ocho meses, devolveré todo a su lugar y les enseñaré una lección sobre quién es la descendencia del duque Ardan, sólo esperen putos bastardos colaterales, rememoro Etan, con una pasión formidable. Al día siguiente y terminada la comida, la hermana del prota va a despertarlo con el propósito de avisarle que la comida estaba hecha, más nota que hay tres sujetos vestidos de traje, a lo que procede a hacer una cara de disgusto, y al acercarse lo llama Gran Chambelán, declarándole seguidamente que tendrían que desalojar el lugar en ese mismo instante, manifestándole este que, va a estar difícil hacerlo, dado que es su trabajo permanecer ahí. Al rogarle ella para que se fuera, el chico proclama que al parecer no entendió lo que quería decir, procediendo a intimidarla mencionándole que como era miembro de la descendencia del varón Cargas, y no del duque, dicho varón le dio órdenes estrictas de permanecer en ese alojamiento, por lo que no puede retirarse así sin más. Entiendo siento la molestia. —Etan, ¿estás despierto? —Hermana, pensé que habías dicho que no teníamos sirvientes. No los contratamos, fueron patrocinados por algunas otras familias. Están aquí para apoyarnos y sin embargo se sientan a charlar todo el día, si no van a ser útiles, podríamos decirles que se vayan, no, hermana. Aunque lo intentes, mandan a otras personas y no es que se vayan porque yo se los diga. —Alto, termina de comer hermana. —¿Y tú, qué va a hacer, Etan? Voy a tener un intercambio de palabras con aquellos hombres, vuelvo enseguida. Me preguntaba por qué me pedía ese favor, ¿será por qué el archiduque despertó? Seguro tengo el trabajo más dulce, la cabaña de casa, todos los que saben son conscientes de que este es un lugar de exilio, pero cuanto más me quedo aquí, mejor parece este sitio. Como fui enviado por una descendencia colateral, la archiduquesa no puede tratarme como quiera. Mi trabajo es charlar todo el día, y descansar, y aún así me pagan mi salario mensual completo, ¿cómo es posible que haya un labor tan encantador? Aparte si el archiduque ya despertó como sospecho, con este tipo de información, debería de ser recompensado con creces, jajaja espléndido, reflexiono el chambelán. Oye perro, prepárame una carta, como usted ordene señor. Hola hijo mío, ya te llevo tu puta madre, vuelve a intimidar a la gente. ¿Qué demonios, bastardo como te atreves a tocarme? Santo cielo, ¿quién es, oh, 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 es el archiduque, no te acerques más, me oíste estúpido. Suéltame, sigo siendo un seminoble, aunque seas un archiduque, no me puedes tocar. Aunque sea un archiduque, que pasa con sus ojos tenebrosos, pensó el chambelán cagado de miedo. Sí, incluso si lo eres, no puedes estar haciéndome esto, ¿crees que la descendencia cargas, se quedará quieta? Ja 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 ja, ya cállese perro, sueñas a lo grande, ¿de verdad crees que una insignificante descendencia de varones sería capaz de protegerte, acaso el clan del duque Ardan, ¿te parece una broma? Respóndeme con un carajo, dijo Etan, en tanto golpeaba al chambelán delante de todas las sirvientes. Archiduque, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Realmente no sabes la respuesta a eso? ¿No me digas que es por la duquesa? Dens, prisa y vayan a ayudar a la duquesa, no caminen, corran. Gracias por soltarme, gran duque. Escúchame bien porque sólo lo balbucearé una vez, haz bien tu trabajo de aquí en adelante. Entendido, haré el bien, archiduque. Puto loco, está loco de remate, esa clase de poder monstruoso con ese cuerpo flaco, tuvo que usar maná. Tengo que comentarle esto a la descendencia del varón, cargas, rápidamente antes de que sea demasiado tarde, pronto llegar a tu fin, rememoro emputado el chambelán. Mi cuerpo físico se debilitó mucho, si no hubiera usado el maná, que preparé con anticipación, me habría humillado completamente. Bastardos engreídos, ¿cómo se atreven a meterse con la descendencia a Ardan? En poco tiempo pagaran por sus pecados. El senado, eh, les mostraré quién es el verdadero dueño del ducado. Y les cortaré la cabeza a todos ustedes, aclaro el prota con una mirada de tenacidad. Primero tendré que comprobar el estado de mi cuerpo, tal y como me lo esperaba. El maná, se reparte por todas partes, brazos, piernas muñecas, tobillos, etc. Pero que las piezas estén repartidas no es tan malo para mí, podría ser algo bueno incluso. Habría sido la muerte para un caballero promedio, pero no para el más grande del continente, o sea se yo. Considerando que este cuerpo estuvo inactivo por diez años, es bastante decente, más las venas que transportan el maná, son bastantes débiles ahora. Vamos a arreglarlo paso a paso, empezaré por la resonancia. Finalizado su mini entrenamiento, sale de su cuarto, pensando que estimulo su agujero de maná, toda la mañana, por lo que decide que el resto de su tiempo lo dedicara a entrenar la resistencia. Al estar haciendo ejercicio, las personas que yacían cuidando el lugar, se asombran al observar el entrenamiento del prota, susurrándose que era increíble que hiciera todo ese entrenamiento duro. Con ese cuerpo tan delgado, repentinamente, un niño interrumpe su labor, a lo que Etan, le cuestiona quién era, mas el niño no se identifica, y sólo le avisa que el joven maestro Miers, estaba protagonizando otro escándalo en un bar, sin embargo, el niño también le interroga sobre su identidad, ya que nunca lo había visto. Es el Miers que conozco, comer, dormir, entrenar, aún recuerdo cuando sólo se metía proteínas y leche en la boca, mi hermano Miers, que desde pequeño era más grande que todos los demás, ese mismo Miers, que estaba obsesionado con el entrenamiento y con tener un horario planificado, se encuentra armando un escándalo, iré a buscarlo rápido. Más tarde. Este es el pub dorado, últimamente el duque más joven, ha estado rondando por aquí con algunos matones, así que probablemente estará aquí de nuevo, dijo el guardia que custodiaba el lugar. Por lo que he oído al venir aquí, es que Miers, no ha hecho esto sólo unas pocas veces, medito Etan, al escuchar al guardia. Entrando al establecimiento, el prota se queda anonadado tras mirar que su hermano estaba completamente desquiciado, cuestionándose cómo fue que su hermano termina así. Drásticamente, unos perros comienzan a burlarse de Miers, haciendo emperrar al prota por sus acciones. Enojado Etan, golpea fuertemente la mesa, partiéndola en dos, como si de un papel se tratase. Percatándose del mal estado en el que yacía su pariente, Etan, reflexiona el que pasó con aquella persona que solía ser reservada y vivía ferozmente, y con las venas en el rostro, el prota le lanza una técnica a Miers, desmayándolo en un abrir y cerrar de ojos. Su Alteza, son ellos, esos sucios apestosos, son los mequetrefes que se metieron con el señor más joven. Demonios, Archiduque, el que se desmayó debido a una descarga de maná, hace años, rememoro el caballero de pelo rojo. Jefe, ¿qué hacemos ahora? Hemos terminado aquí por hoy, el Archiduque tiene inmunidad personal. Qué bueno que llegó su Alteza, estaba preocupado porque el señor más joven yacía borracho, me alegro de verlo bien, me retiraré si no le importa. No irás a ningún lado puto.